En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra y con la finalidad de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el gobierno municipal de Navajoa firmó una carta compromiso de responsabilidad social ambiental para trabajar en coordinación con el Partido Verde Ecologista de México e instituciones educativas del municipio dirigido a implementar programas en ese sentido. Raúl Silva Vela, acompañado de su esposa Luli de Silva, argumentó que es necesario hacer una suma de esfuerzos para que las propuestas dirigidas a mejorar el medio ambiente trasciendan. Aseguró que como administración municipal le dan la bienvenida a todos los esfuerzos que beneficien al municipio y reconoció la labor que se está llevando a cabo ya que sin duda alguna son acciones importantes para prevenir las repercusiones que el comportamiento humano ha tenido con el medio ambiente. Sostuvo que esa firma es un compromiso para trabajar en equipo y poner totalmente la buena voluntad para que esta propuesta sea un éxito. A su vez, Carlos Godínez Almada, coordinador del organismo, agradeció al presidente Raúl Silva Vela, las atenciones prestadas y destacó que no existen diferencias cuando se trata de hacer las cosas por el bien de Navajoa. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las noticias, Marco Antonio Palma.